Se nos viene un evento de la mayor importancia a nivel nacional, internacional y por qué no decirlo también mundial. Ustedes saben que los profesores Belser y Busser forman lo que podríamos llamar una dupla dorada de la implantología moderna y de la rehabilitación oral moderna. Por lo tanto, esto nos ha costado un sacrificio enorme poderlos reunir y es inédito en la historia de la odontología, por lo menos nacional y por qué no decirlo también, latinoamericana. Ha sido un trabajo de casi dos años conseguir que dos grandes investigadores, gente que publica de verdad, gente que es más bien retraída, como ustedes verán, que no están dadas tal vez a estas grandes actividades, conseguir que vengan dos personas que han trabajado juntos, han publicado juntos y que es raro que se junten en países distintos a ellos. No podemos dejar de estar fuera nosotros, acá en Chile, en el extremo del mundo, como dicen ellos, de esta odontología de primer nivel. ¡Gracias!